Quiero agradecer a todo el público presente Por este apoyo incondicional que nos están brindando Muchas gracias, también quiero saludar a mis padrinos Que están presentes en esta noche, muchísimas gracias por este afecto ¡Gracias! ¡Es la fuerza musical! Aquí están los polos, por aquí Por ahí yo también Teniendo los pásares Sentimiento Apurimeño Este es mi corazón Juan Carlos ¡Homita! Es Enrique Ingrid, Antonio Castro Siempre con los imparables en el escenario Son del Perú, vaya en Perú América y el mundo siempre contigo Nuestro folclor es Enrique Quinto Rompe corazones siempre para ti Amor, amor, amor Amor No me dejes por favor ¿Qué dices? Amor, amor, amor Amor, amor, amor No me dejes por favor Este cariño Te lo pido, te lo suplico No me abandones por favor No me abandones por favor Cadena pa' Cadena pa' todo el mundo, chicas, ahora Mi trabajo me ha costado para tenerte a ti ¡Ahí, ahí! Mi trabajo me ha costado para tenerte a ti Ahora te decides alejarte de mí ¿Qué dices? Estás dejando a mí solito Triste y sin consuelo Triste y solitario Así mi amor ¡Vamos ahora! Para ti con cariño Chiquilla ingrata Te fuiste sin compasión Ya no sufra, Juan Carlos El mundo da vueltas Hagamos la ley del bizcocho Si un amor se va ¡Ocho vendrá! Así se diga un lujito ¿Por qué llorar por una mujer y todo el mundo? ¿Para qué me ilusionaste? Es mentiroso corazón ¿Para qué? ¿Para qué me ilusionaste? Es mentiroso corazón Yo mismo tengo la culpa Ingrato, amor Con las palmas arriba Te he querido tanto Sin conocerte bien Sin conocerte bien ¡Por nadie tanto y llorado! Por nadie tanto y sufrido Solo por ti negra casi pierdo la vida ¡Vuelvete así! Por nadie tanto y llorado Por nadie tanto y sufrido Solo por ti negra casi pierdo la vida ¡Levanten las palmas arriba! ¡Levanten las palmas arriba! ¡Levanten las palmas arriba! Los bracitos de un lado para el otro De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá ¿Qué te dice? Así A la derecha, a la izquierda De los ojos, para arriba Y del pecho, para adelante ¿Qué te dice? A bailar con Juan Carlos Y las palmas, las palmas ¡Eh! ¡Eh! Las palmas, las palmas ¡Eh! ¡Eh! Las palmas, las palmas ¡Eh! ¡Eh! La gusa, la traigusta ¡Esa es pasito! ¡Mueve, mueve, mueve la cintura! ¿Y dónde está cruzar mis paredes? ¡Ignoria, barriento! ¡Mucha víctima! ¡Para mi conto! ¡Y esposa Marina Málaga! Así se baila, así se cruza Las cinturas ¡Y la cadera! ¡Y levanten las palmas, arriba Mis hermanos mineros! ¡Con las manos, arriba los mineros! ¡Los mineros! ¡Los mineros! ¡Los mineros! ¡Mineros! ¡Sabor! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Riconada! ¡Arriba! ¡Riconada! ¡Arriba! ¡Y llegarán los amigos de Andraunda!